A ver si lo entendés mejor de esta manera. Si no salís vos, entro yo y le cuento a Rubier que todo el asunto de tu muerte es un invento tuyo. Ni si esto ocurra, te voy a... Lo único que vas a hacer es salir a verme. Tenés dos minutos. Llevo, escúchame. Tengo algo para vos, es muy importante. Mientras no sea más trabajo porque ahora en este momento no me nombré mucho a ver. Bueno, es algo relacionado. No entiendo, ¿qué? Escúchame, esto es todo lo que pude copiar de la computadora central sobre Hernán. Incluso hay información clasificada. Sí. Que no tuve tiempo de revisar todo. ¿Pero qué querés que haga con esto yo? Que revises todo con discreción, por supuesto. Y que encontremos algo que nos diga cuáles son los planes de Hernán. Pero que vos los planes que creés que tiene él son los que yo me imagino. Por supuesto, quedarse con el sillón de Monterrey. Por eso cualquier cosa que encuentres nos va a servir para estar prevenidos y además para frenarlo. Así que por favor, revisalo. Ni frío ni calor. Lo arruino a este muchacho. Olvídate. ¡Shh! Con discreción. Estás hablando de los gritos. Pero si hay música. Ah, bueno, está bien. Ok. ¡Sacá! ¡Sacá! ¡Tendrías que estar a kilómetros de distancia! ¡Tenés pedido de captura, imbécil! No. Justamente como sé que no soy un imbécil. Todos los favores que yo te hice realmente valen mucho más de lo que vos me diste. Y como tengo nueva información, pues ahorita... Ay, no. No tenés nada. Solo. Por favor. Yo sé que no te estás muriendo. Y sé perfectamente que extorsionaste al médico para mentir sobre tu enfermedad. Ay, estás diciendo pagadas, querido. ¿Ah, sí? Sí. No te esfuerces, ¿eh? Mirá que yo también lo apreté al médico. Ah, no. Sabía que no tenías escrúpulos. Por eso te contraté. Pero nunca pensé que ibas a llegar a esto. ¿Qué querés? Dale. Rápido, me te voy a volver. ¿Y lo que puede llegar a goler este secretito? No sé. ¿Dónde me llegó cuatro? ¡Dale! ¿Cien mil dólares? ¡Dale, loco! Yo no puedo conseguir esa plata. ¿Vos estás loco? Yo sé que la podés conseguir. Es algo que quieras que Rubíes se entere, la verdad. Nada. Listo. No se habla más. Volvé a la fiesta porque se van a preocupar mucho por vos, mi amor. ¿Sabés qué? Sí, es verdad. Mi enfermedad es una mentira. ¿Y? Pero no tenés pruebas. Es tu palabra contra la mía. Y Diego siempre me va a creer a mí. Déjame de joder, zorro. Sí. Es verdad que no tengo ninguna prueba. Sí, es verdad. Mi enfermedad es una mentira. ¿Y? Pero no tenés pruebas. Pero ahora sí. Soraya, tengo información sobre Hernán. Tengo que ir para la central. Nos vemos ahí. ¿Lo charlamos? Sí, obvio. Te espero. Chao. ¡Melania! ¿No viste la fonda de mi notebook? ¡Está en tu cuarto! ¡Como siempre! Voy a matar. La voy a matar. La voy a matar. Sonó el timbre. A ver si ya podés abrir la puerta. ¡Puedo! ¡Puedo abrirla! El que no puede parece que sos vos. Manquito, manquito. Buen día. Flaco, buen día. Esto es para la señora Rosaria Ahumada. Bueno, buenísimo. ¿Te parece bien? No me dijeron. Ah, no te comentaron nada. No, ningún dato. Bueno, ¿sabés lo que va a pasar con el tema de la propina? Digamos, no te la voy a poder gestionar. ¿Por qué no me estás dando los datos, maquinada? Gracias. ¿Sabés? Gracias a vos. Soble rojo, quilombo para la ruta. Yo sabía. Yo sabía que ibas a estar mejor. Lo sabía. ¿Sabés qué pasa, Rubencito? Que te fui a visitar y estabas durmiendo. Ah, no tardía no fui. Te llamé por teléfono ahí. Pará, pará. Te he hablado por teléfono. Te he hablado por teléfono. Por favor, te lo pido hace un poco más. No, Melania. No, si nos llevamos, bárbaro. Dale, voy para la central y voy a verte o voy después o antes. ¿Sí? Abrazo de gol. Saludo a tu hija. Chao. Adiós. Hola. Eh, ¿qué haces? ¿Cómo estás? Bien. Ah, no sé, después de ayer no sé ni cómo estoy. Sí, no me digas, así que me matás. No, no, perdón, perdón, perdón. Es que la verdad que no tendría que haber ido yo, pero no sé, como que nací para sufrir. No, bueno. Fui, la verdad que no. Fuiste, habíamos arreglado lo otro, pero porque era, yo te juro, cuando te vi, baldazo de agua fría. ¿Qué estás haciendo acá? ¿Qué es? Esto no es una información que me dio Soraya sobre Hernán porque parece que se quiere robar el sillón de Monterrey. Ah, porque tiene el apoyacabezas el de Monterrey. Debe decir eso, porque hacer así, como que te apoyás todo con cabeza, todo. Por eso te voy a querer. Te amo, te amo. Sí, yo. No, que no, es una forma de decir. ¿Qué? En realidad el puesto se quiere robar de Monterrey, ¿entendés? Ah, como que quiere ser el director de los uno. Sí, sí, sí. Ah, no, sí, no, ya entendí, es una manera. Y acá lo vas a hacer porque podés llegar en cualquier momento. Te preocupás, te está todo fríamente calculado, todavía no llego y yo ya termino. Así que ahora voy a... Pará. ¿Este colorado? ¿De dónde salió? No me acuerdo que me lo dio Soraya este. ¿Qué querés ahora? ¿Recibiste lo que te mandé? ¿De qué hablás? Yo no recibí nada. Un CD con una grabación muy interesante, donde se te escucha admitir que tu enfermedad es falsa. ¿Querías pruebas? Ahí las tenés. ¡Ay, Dios! Yo no recibí nada. Yo en esas cosas soy infalible, o sea, medio todos blancos, no colorados. Voy a ver qué hay, debe ser de vela. No, sos infalible, decís colorado a esto, es como rojo. Yo le iría rojo. No juegues, te lo mandé por mensajero para que te lo dieran en mano. Está en un solero rojo. ¿Qué? El rojo me suena como medio grasa, pero yo no te quiero decir esa palabra vos, porque vos para mí jamás vas a hacer eso. Ya sé. Vamos a ver qué tiene. ¡No! Hice todas con mermelada. ¿Y a qué se debe este honor? A que... Bueno, que te quiero pedir perdón. Ah, bueno. Sí, es que estuve pensando todas las cosas que te dije ayer y la verdad es que, no sé, siento que me desubiqué, que vos sos así y que yo, no sé, no te quiero cambiar tampoco. No sé, yo te amo así como sos. Me hace bien. Escuchar eso, me hace bien. Igual, nada, yo también voy a tratar de ser un poco más ordenado, considerado. Bueno, un poquito, si podés. Sí. Sí, sí, voy a tratar de ser más atento. Y también quiero que sepas que ser único y ser arañaman... No, no, sí. No, es complicado. O sea, es una responsabilidad muy grande. Arañaman es... Un tipo con muchas ocupaciones. No puedo estar pendiente de si... Y si se caca y se vino a la frenada del camión, o sea... No, no. Está, me parece bien. Sí, sí, no, es una oportunidad justo en este momento de tu vida. Es un montón de cosas. No solo oportunidades, oportunidades, o sea, tendré miles o no. No sé, después de... Igual, quédate tranquilo porque yo de la casa me puedo ocupar. ¿Qué? ¿Vos esperás a alguien? No, no. Sí, ocupate. Ocupate bien. Ah, manténmela limpia, por favor. Bueno, ahora si la mantengo limpia. Permiso. Eso, bien. Ah, bueno. Es un segundo. ¿Qué haces, Sofi? ¿Cómo te va? Bien, bien, bien. Quiero decirte una cosita, vos y ya me voy. Ah, a mí yo pensaba que... No, 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 no. No, que estaba yendo al colegio y... Sí, es rarísimo. Sí. Estaba esta situación de... Raro, sí. Bastante raro. Sí. Quería decirte que no... No me pasa más nada con Axel. Que te quedes tranquila. Bueno. Está bien. Me parece bien, igual, raro que me lo digas a mí. ¿Qué pasa? ¿Te enamoraste? Bueno, te estás preguntando. Sí, 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 te enamoré. Sí, bueno, sí. Me lo estás preguntando, te lo digo. O sea, me di un beso y me di cuenta que era el hombre de mi vida. ¡Opa! Bueno, ya que viniste hasta acá y todo y vos, la verdad que en el fondo me trae bien Sofí que lo conocemos. Perdón, de hecho... Me enamoré de Arañamán. ¿De quién? De Arañamán. ¡Ay, no! ¡Para, para! ¡No, no, en serio! Me pega, me pega acá, sin quedar. No pasa nada, pasa nada. Tranquila, 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 tranquila. ¡No te caes, no te caes! ¡Ay, por favor! Yo le voy a dar un poquito de... Un poquito, ay, perdóname. No pasa nada, no pasa nada. ¿Estás bien? Tomá, tomá. Sí, yo estoy bien. Tomá. Sí, yo estoy bien. Tomá, ay, perdóname, pone la nerviosa, no sé qué... No, sí, yo estoy... Tomá esto, toma esto. Gracias, gracias. Despacito. Despacito, respira a un... Despacito, tira el atrolito. Tranquilízate, no pasa nada. Ah, ¿qué es esto? ¿Esto? No, justo estaba preguntando, me saca por esto. ¡Madre, es que este es mío! ¿Sí? ¡Esto es mío! ¿Eso? Sí, es mío. Ah, no sabía, se me mezcló entre estos CDs y no sabía de dónde había salido, pensé que era de Melania, ¿qué es? No, me lo dio el médico porque trae una música de relajación, porque se los dan a los enfermos que tienen el problema que tengo yo, entonces es como una autoayuda. No, sí, sí, está bien, es verdad lo que dice, si a mí no ves un veterinario, sí, Rosario me dio una vez para un caballo que estaba como que no se podía entender qué era, y como que la música, la música lo fue bajando, 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 porque en ese momento no había ninguna yegua, como que para, que es verdad. Te agradezco, la comparación fue como... No, bueno, pero vos sabés que ya vine del campo, lo hizo de buena onda. No, vamos a casa. Dale, vamos, vamos, tranquilo. No, me siento bien. No te, perdón, no te quería comparar, lo que pasa... No, qué bien, María, gracias, igual, te agradezco todo mi amor, todo suelo. No, quería decir como que es verdad lo de la, sí, lo de la música que le pones a los animales cuando tienen algo, o las personas que es verdad, que te hace bien para, para hacer sentirte mejor de las cosas de la salud. Y para eso quería ser el hombre araña, para besar a Sofía sin que nadie se dé cuenta, sos un asco. ¿De verdad pensás que soy tan rebuscado? Sí, sí, sos, no, no, peor, rebuscado no, sabés que estás enfermo, estás enfermo de la cabeza y me querés arruinar la vida a mí, no lo puedo creer. Eso sí, que querés lo discutimos toda la vida, no tengo ningún problema, pero yo no fui el que besó a Sofía, no fui yo. Ah, no, no fuiste vos, a ver, ¿cuántos arañas van a ir del mundo? Acaba de llegar uno, mirá. Sí, ya, 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 ya. Adalí, amane, es un éxito, no paro de comer en todo el país, lo quieren en todos lados, estoy vendiendo, bien, bar ni va, fiesta de quince, casamiento, esto es un éxito, mirá. Te llamo en cinco. ¿Qué te pasa? ¿Por qué me llamaste? Paso. Ah, bueno, ¿qué haces? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien. Preguntale, pasareli. ¿Qué? Preguntale que te disfrazaste de araña man y que besaste a Sofía en la plaza. No, no lo puedo creer. Ah, bueno, perdón, no sé qué juego es este, yo no tengo fichas. No, no sé. Nadie. ¿No tenés qué? Fichas, no sé qué juego. Preguntale que le diste un beso a Sofía en la plaza, contárselo. Ah, bueno, no. Axel, vos sabés, yo no sé mentir, perdón. No lo puedo ocurrir en esta, somos amigos, pero se me nota. No, está bien, está bien, vos no sabés mentir, pero él sabe, ¿sabés qué? Miente muy, muy bien, así que, chau. ¿A dónde vas? A las entradas, no te quiero ver más. Chau, pasaré. Chau, chau. Chau, Ereni. ¿Qué? Vos no podés más. ¿Qué? ¿Por qué no le dijiste la verdad? No puedo, soy un superhéroe, tengo que cuidar mi identidad secreta. ¿Vos estás loco? ¿Yo estoy loco? ¿Vos sos un superhéroe? Sí. ¿Vos estás loco? ¿Vos estás mal de la cabeza de verdad, flaco? Ok. ¿Para que te des cuenta que Arañamán garpa? Mirá lo que es esto. Jessica, Marisa, son hermanas paraguayas y se quieren fiestar con Arañamán. Y yo voy a estar ahí para olvidarme de Hugo, para olvidarme de todos. ¿Paraguaya? ¿Paraguaya? Jamón, jamón. ¿Paraguaya? ¿Paraguaya? ¿Vos sabés correr? No me vengas con eso, sí. Tengo mis contactos también, así que no... No te vas a dar un tonto. No para de sonar. No te vas a perder un negocio, ¿sí? ¿De qué? ¿De qué vivo? No puedo. ¿Quién hizo ese ruido? Yo fui. Me... Estás jodiendo. Cortá, Ara, con ese discurso que da lástima. Hace una cosa, ¿por qué no te preparás unos tragos y tomamos algo? Porque no existís. Por eso, porque no, no. Porque no existís. Y por eso, no, no existís. ¿No? ¿Estás seguro? Sí. Sí, sí, sos... No, sos, sos... Un sueño, sos un sueño, no. Sos un sueño. Yo creo que no. Y yo creo que sí. A ver... A ver... No, sí, estoy loquito, completamente. Ya se sabía, venía coleando un poco. Estoy loco. Creo que sí, creo que sí, creo que sí. Es una cosa, ¿por qué no te relajás un poco? Ahora, lo único que viene es para sacarte la careta. Así que preparate, porque nos vamos a divertir bastante. A ver, Hagi, si nos entendemos. A vos te dieron un altar en el hospital para que te quedes en tu casa en reposo. No para que vengas acá a trabajar, ¿entendéslo? No te lo digo, no lo quiero entender. Pero es que me siento bien, estoy bien. ¿Yo qué es eso? Ahora ya estoy zafando. No te digo que estoy como Diego, pero estoy bastante bien. Me siento bien. Aparte, si me quedo en casa, es como que empiezo a pensar. No estoy acostumbrado, me hace mal. Me puede agarrar una embolia. De verdad, te lo digo. Yo me gustaría que confíes en mí. Tengo un súper poder, ya me recuperé. Tengo la piel distinta. Ahora se va a hacer el canchero con eso todo el tiempo. ¿Sabés qué poder tengo yo, Hagi? El de mandarte a tu casa. Va, vía. Estuvo bien ahí, pero de verdad, de verdad, déjame, déjame. ¿Hay misión o no hay misión? Quiero, quiero estar. Hay misión, pero lo voy a mandar Echeverry. Es más, este chico tendría que estar acá. Nunca pensé que ibas a decir eso. Es lo que hay, ¿qué querés que haga? Soraya, no puedo hablar ahora. ¿Cómo que no podés? ¿Dónde estás? En casa estoy. ¿Cómo que estás en tu casa, Echeverry? Yo te dije que en una hora tenías que estar acá. Y la hora ya pasó, tesoro. Sí, lo que pasa es que tuve un problemita. Es que vos siempre tenés problemas, Echeverry. Te quiero acá ya mismo. No, ¿sabés una cosa? En este momento no va a poder ser. ¿Me cortó? Bien, chico, no tienes límites. No, vos todavía estás acá. No, basta, déjame en paz, loco. ¡Desaparecés! Pau, 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 ¿para qué pasó? ¿Te enojaste? Pero vamos a hacer una cosa. Una, dos, o te vas vos o me voy yo. A donde estés vos, estoy yo. ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? Seguime, si yo soy al año, man. Seguime. No sé, no sé qué hacer ya con él. Es una cosa que escapa. ¿Le pasó algo, Axel? Desde que nació le pasó algo a Echeverry. Estuvo bien ahí. Bueno, vas a tener lo que querías, te vas en misión en reemplazo de Echeverry. ¡Vamos, todavía, sola mejor! No entiendo cómo Monterrey no te da. Es que vení para acá. Es increíble lo definido que estás, ¿eh? Bueno, y eso que la depiladora me falló, me falló con el túnel. ¡Señores! ¿En serio? Bueno, atención. El caso de hoy, mimos. ¿Sí? ¿Mimos? ¡Odio los mimos! ¿Por qué mimos? Ya lo sabemos todos, Hagi. No queremos conocer tu opinión al respecto. Vean las fotos. Se trata de una organización internacional que hace secuestros extorsivos en todas partes del mundo. Perdón, ¿les vas a explicar vos o voy a explicar yo? Porque me pareció que como que habíamos preparado la... Todo tuyo, ok. Una pregunta, Soraya. Digo, ¿estos son los mimos? ¿Son los que hacen así con una flor que no existe y hacen... Y como que la huelen? ¿Eso secuestra gente? Exactamente. Esta es la fachada. Es una organización con sede central en Michigan y con células dispuestas en todo el mundo, incluso en Buenos Aires. ¿Cómo verán, New York? Estos mimos de mimoso no tienen nada. No, fue un chiste como que quiso decir los mimos como mimosos serían como que son... Sí, sí, lo entendí. ¿Y qué tipo de secuestros hacen? De los grandes, Diego. Empresarios, acaudalados, multimillonarios. Los secuestros y las extorsiones nos bajan a los 5 millones de dólares. ¿Yo? Sí. Digo, no hay muchos candidatos de esos de 5 millones de dólares. No te creas, ¿eh? Exactamente. La víctima ya está designada en la sede central en Michigan a través de un enviado especial. Recibimos la información de que ese enviado estaba llegando de 6 a esta mañana. Excuse me, sir. ¿Has llegado? ¿Desde cuándo los mimos hablan? Come down, mister. Your show is over. Hugo y Elena lo interceptaron y lo interrogaron. Open your fucking mouth. Escuchame una cosa, Marcel Marzó. Sabemos perfectamente quién sos. Te naciste en Tijuana. Víctor Chamorro. ¿Quiénes son tus cómplices? ¿Y cuál es el objetivo a secuestrar? ¡Gaddamit! ¡Talk to us! Pero, ¿qué? ¡Habla! ¿Sabés cómo me dicen en el barrio? Tiburón blanco. Dos por tres me como un hombre. ¡Habla! ¡Anda, güey! Está bien, pero no me mates. ¡Pinche cabrón, Tomás! Aquí está el objetivo y la tarea de inteligencia donde dice el lugar y hora que será secuestrado. A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Ah, sí! Candidatazo este muchacho trillonario en dólares. ¿Eh? Uy, lo escupí un poquito. Porque tiene millones de plata. Ah, lo tengo visto, che. Lo conozco a este tipo. Soraya, conozco a este tipo. Lo tengo súper visto. Después te paso un número de la epiladora de... Muy bien que lo tenga. Una pregunta, Soraya. ¿Viene de infiltración la cosa que hay que hacer de mimos? ¿Vos hay que pintarse la cara con los brazos? No, 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 Soraya. No me mires. No me mires. Prefiero que mi hermana haga de mimos. Yo no pienso hacer de mimos. Odio los mimos. Vas a ser de mimos. Vas a ser de mimos. Vas a tener que improvisar. Vas a ser del mimo de Michigán. Es este exactamente. No, no. Este es súper. Según la información que tenemos, serás recogido en Acuña y Balmaceda y de allí, trasladado al búnker de la organización. De verdad, Soraya, soy muy malo como mimo. No vas a hacer un show, Hagi. Solo vas a llevar al objetivo a secuestrar. Bienvenido. Soy el subcomandante Foster. Espero que hayas tenido un buen vuelo. ¿Trajiste el objetivo? El objetivo, por supuesto, que no será el original, sino uno que elegimos nosotros para atenderles una trampa. Chs. No hace falta que aclares quién va a ser. Diego Rubier. Veo que nos mandaron justo lo que necesitábamos. Es una presa millonaria. La idea es llegar al búnker y allí dar con el líder de la organización. Sí, señores. Les pido que no desaprovechen esa oportunidad porque es un hombre que se deja ver muy poco. Tranquilo, va a salir todo bien. Bien. Sí, María. ¿Yo qué pito toco en este corzo? Bueno, justamente vas a ser de la novia de Rubier en el momento del secuestro. Si no hay más preguntas, todos a prepararse. Adelante. Qué obvia sos, Dios mío. Qué obvia sos, Soraya, por favor. ¿Por qué haces eso? Por favor. ¿Por qué el aplauso, la medalla y el beso? De alegría, de orgullo. Estuviste impecable. Ah, bueno, sí, un poquito. Y lo que más me gusta es que ni se va a notar la ausencia de Monterrey. Me pone muy contento eso. Sí, no te creas. Yo creo que un poquito se va a notar. ¿Togamos un café? No, no, no. Vos para allá y yo para allá. ¿Pero para qué me pediste que venga volando, Chamey? Me tiré por la ventana. No, soy más arañamán. Hago así, no tengo nada. No soy más arañamán. No. Sí, sí, me caí de boca contra el piso. ¿Pero qué? ¿Te lastimaste? No, soy rompible, Hugo. Bueno, no perdiste ese poder, por lo menos. Sí, no, pero no soy rompible de la cabeza, ¿entendés? Sí, bueno, tenés una buena, por lo menos. Sí, bueno, pero me estoy volviendo loco. Eso ya lo sabemos, decime algo nuevo. En serio, me estoy volviendo loco, se me apareció un tipo. ¿A dónde? Que me habla, es igual a mí, se me habla, se viste mejor que yo, pero es malo. Pará, pará, te quedaste dormido, ¿tuviste una pesadilla? No es una pesadilla, se me aparece acá, vení, mirá. Yo estaba, yo estoy acá y el tipo se me aparece ahí y me empieza a hablar, está vestido diferente, o sea, no, se me aparece. ¿Tuviste un reflejo, nene? Me llamaste para esto, ven, 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 ven. Hugo, te estoy hablando, en serio, me está quemando la cabeza, me habla, me habla, me habla, quedate acá, quedate acá conmigo, vos sabés qué pasa. yo no puedo, primero, vengo de un mismo asesino, segundo, tengo que ir a trabajar a la central, ¿te propongo algo? Venís conmigo, me acompañás, tomás un poquito de aire, te refrescás, ¿eh? ¿Vos crees que yo tome aire en la central? Rosarito, querida, qué lindo escucharte. Ay, Diego estuvo a punto de escuchar la grabación, imbécil. ¿En serio? No te la puedo creer. Qué chico que es el mundo, ¿no? No juegues conmigo, zorro, no te conviene. Mi amor, yo ya estoy jugado. La que tiene mucho por perder sos vos, y lo sabés. Ok, ganaste, te voy a dar la plata que me pediste. Sabia decisión. Igual necesito que me des un poco de tiempo porque tengo que juntarla. ¿Nos vemos en Santos, dos monos y Venezuela? ¿En un rato? Sí, doctor, no me llame usted, yo lo llamo. Voy para allá mejor. Listo, quedamos así. Gracias. ¿Cómo estás, tesoro? Me dijo, digo que tuviste un mareo, ¿estás bien? Sí, tuve un pequeño mareo, estoy bien. Tengo que ir ahora, justo a la hora con el médico que me va a agregar un poquito de medicación. ¿Hay algún problema que me ausente? No, no, anda tranquila, pero pará, le digo a alguna de las chicas que me acompañe. No, 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 me tomo un taxi, voy. No, no, le digo a Poli, o Elena. voy y vengo, prefiero ir sola. Bueno, anda, cualquier cosa, llamame. gracias. ¿Y? ¿Qué? ¿Estás lista? Sí, bueno, tengo que pensar a ver si me sale bien la típica novia de Rubier. La típica novia de Rubier. Y a ver, ¿qué te imaginas? ¿Cómo sería? Y yo pienso como que tendría que hablar todo así, como que decir mucho que me da punta el este, como que decir mucho entendés, 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 como que eso te entiendes, ¿no es así? Horrible. Ah. Con amor te lo digo. No, está bien. Bueno, decime vos cómo es una novia de Rubier porque lo tengo que hacer bien, si no los mismos se van a dar cuenta y la única que conozco es Rosario. ¿Son así como Rosario? No. Ah. No, 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 no. Mis novias eran mucho más superficiales. Aparentaban una cosa que en realidad no eran. Me sentía solo y por eso estaba con ellas. Lo que no me da cuenta es que estando con ellas estaban más solo que nunca. Hasta que apareciste vos. No me digas eso. Es la verdad. Me enamoré de eso. De, de, de tu forma de ser justamente diferente a todas las chicas con las que estuve. Ay, qué suerte que estás acá. Soraya, ¿por qué te mojaste? Yo, la verdad, estaba elogiando tu trabajo. Era eso lo que hacía. Bueno, está bien, gracias a Rosario. Lo hacía de verdad. No estés así, por favor, no estemos así. Me hace mal. Entende que mi situación es muy difícil. Lo nuestro es muy reciente. Yo todavía siento cosas. No, bueno, Hernán, por favor. ¿No entendés? Te estoy hablando de verdad. Lo mío va en serio con vos. Yo no soy como Monterrey, yo no me acuerdo de nada. Te digo más, cuando pensé lo del código, pensé en reformarlo para nosotros. Pensé en el futuro. Para que vos y yo... ¿Qué futuro? Vos y yo juntos. Por favor, que no te abalances. Dame una oportunidad. Déjame demostrarte que mis sentimientos van muy en serio. Te lo digo de verdad. Perdón. ¿Interrumpo? Sí, en este momento. No, no, no. Vení, Poli. Tenemos que trabajar. Tenemos un tema. Un segundo. ¿Lo pensás, por favor? Sí. No me pidas que me alejes. No puedo. Y sabés que no puedo. Ya somos parte del otro. No sigas, por favor. Es inevitable. Te amo. Y me amás. Sí, es verdad. Pero no podemos hacer esto. No podemos, no. Es verdad que yo te amo. Yo te amo con toda mi alma, pero... Pero lo que no es verdad es que esto es inevitable. Sí es inevitable. Nosotros lo podemos evitar y lo tenemos que hacer. Yo te voy a pedir con todo el dolor de mi alma que... que no pienses más en mí y me olvides y que pienses en Rosario porque ella se va a morir y te necesita. esas cosas que por más que pasa el tiempo no... no se olvidan esos besos que me diste no se olvidan. Diego, ¿me copias? Te copio, Soraya. ¿Cómo va todo? Tranquilo. Estamos llegando a Pepe y Soriano. No. Palpa y Soriano. Ah, Palpa y Soriano. Me hubiera pasado lo mismo. Perfecto. Esa es la esquina donde los van a interceptar según el plan que lleva Rubén. Oka, estamos atentos. Permanezcan en comunicación. Oka, permanecemos comunicados. ¿Qué pasa? No, que estoy nerviosa vos, ¿no? ¿Estás nerviosa porque haces de la novia de Diego Rubén? No, estoy nerviosa porque estoy yendo a un secuestro sabiendo que me van a secuestrar. No es lo mismo que ir a una misión y no sé, que te agarre de sopetón Ronco Milevich porque está súper enamorado de mí. No es lo mismo. Me da un poco de celo en lo de Ronco. Tranquila. Va a estar todo bien. ¿Cómo sabes? Porque sos mi novia y no voy a dejar que nada malo te pase. Estamos en el lugar vamos que empieza el show. ¿Tení un show? No, no, no más. Ay, mirá. Por favor, una moneda, una moneda. Digo, un peso, algo. Mirá lo que es. Es un payasito. Está siendo como que es un lobo como que se le escapó. Mi amor, mi amor. Ya sé, ya sé. Mi amor. Ya sé, ya sé. Es uno de ellos. Me acabo de dar cuenta. Me acabo de dar cuenta. Sí, 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 sí. Lo disimulaba. No puedo creer que sea tan dulce que se está subiendo como una bicicleta y nos vaya a querer secuestrar. ¿Entendés? Oh, no es una bicicleta. ¿Qué hace? Que tiene como una... No sé, yo los odio. Como una... Ah, no, a mí me gusta. ¿Sí? Ay, me muero que saca otro globo. Cómo le gusta iluminar globos, ¿no? Me encanta. Me da terrible que te gusten tanto los mismos. Sí, que me encanta. Mirá, para el vato. Me hace muy tierno. Sí, tiene globos. Volator, casa para tu casa. Mirá. Viene una paloma. Viene una paloma. Lo está llevando. Entiendo todo lo que hace. Ojalá que lo cague la paloma. No, no lo paga. Lo que viene, lo que viene, lo que viene. Tranquila. No, 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 no. Me voy a poner nerviosa. Para ahora tengo que hacerlo. Soraya, están acá. Pará allí. Mirá. Sí, tranquila, mi amor. No, quiere que baje. Quiere que baje. ¿En serio? Sí, eso todo. Pará, creo que nos están secuestrando. Bajo. Ahí está, señor. Ya bajé. ¿Qué límites ojos que tenés? ¿Te lo dijeron alguna vez? Me maté con eso, ¿no? Ay, corre. Bueno, bueno, bueno. Tranquila, es insustible. Ok, voy para acá, sí. Ey, Mimo, ¿qué le regalás una flor a mi mujer? Te voy a dejar morada la jeta. Es una cosa que nos secuestres. Ay, me he copado. Los tienen. Bien. Medio trabajo está hecho. Ah, ya. ¿Pero qué? Propósito. ¿Qué es propósito? Oh, oh. Bienvenidos. Bueno, gracias, gracias, gracias. ¿Qué es propósito, no? Dejar a la gente sin estos ojos por un momento. ¿Qué quieren? ¿Dónde estamos? Tranquilos. Tranquilos, que si se portan bien no les va a pasar nada grave. ¿Sabés qué me da un re alivio que estés hablando? Porque me veo que ya me estaba quinchando un poco con este tema que son todos como remudos. ¿Me podés devolver mi cartera? Que tengo un montón de cosas que... Bueno, basta. Basta, basta, silencio. Sí, claro, silencio, silencio porque a ustedes no les gusta hablar. Todos tenemos que hacer silencio. A mí si Dios me dio una boca y una lengua es una lengua para hablar y para un montón de otras cosas que en otro momento se las explico. Pero en este momento es para hablar, ¿no, Diegui? ¡Diegui! Es una pistola, mirá. Decile a tu novia que si no se calla la voy a callar yo de un balazo. Bueno, bueno, bueno. Tranquilos, tranquilos, tranquilos. Decíle que baje el arma acá en la boquita chiquitita. Por favor, te lo pido. Se va a callar. Se va a callar, te lo prometo. Muy bueno, muy bueno como que atendió y no tenía el teléfono. Bájale los tonos a la rubia tarada que nos van a matar, por favor. Te sale divino, igual. Te sale divino y después explícame lo de la lengua. Sí, después te lo explico. Está ahí me provisó. ¿Por qué? Salen cosas conmigo o no. Estuviste bien, estuviste bien. ¡Eh, eh! ¡Rubén, Rubén! ¡Es Rubén! Sí, es Rubén. Pero, para, para. ¿Qué averiguaste? ¿Quién es el jefe? Gracias. ¡Chamorro! ¡Chamorro! No, vos, Chamorro, Rubén. Serás vos que insultás. Ay, qué boludo. Me acompaña, por favor, Chamorro. ¿Ves? 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 No va a arruinar todo? Es como que te mató con una metralladora. Hacé como que te mató. Pará, pará, pará. Salud, pará. Lavá, te sacás. ¿Qué, qué? Tomás tres cafés y te sacás esa paranoia. Te lo pido, por favor. Sí, pero ¿sabés lo que pasa? Es el monoambiente. Me pone mal, eso me estresa. Laváte la cara. Pará, man, pará. Con las dos manos. Vos tenés que entender que está Hernán Escudero, ¿entendés? Sí, 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 sí. Yo estoy loco y vos me mandás ahí con Hernán Escudero. Respirá como te enseñé. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Inhalá, exhalá. Inhalá, exhalá. ¿Ok? Hugo, ¿dónde estás? Te necesito. Ya voy. Parece que te llaman. Hacé lo que te pido. Aclaro. Laváte otra vez esa cara. Laváte esa cara otra vez. Ey. Che, quemado. No, no busqué más. Estoy acá. Adentro de tu cabeza, atronadito. No existís. No existís, no existís. No existís. No existís. Me encanta tu sentido del humor. Escuchame, qué manga de caretas que hay acá afuera. Le dan unas ganas locas de pegarles un tiro a todos, ¿o no? No, basta, 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 basta. No digas eso. No se dice eso. Echeverry. Ah, estabas acá. ¿Qué haces? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Bien. ¿Estás bien? Bien, muy bien. Tengo muchos planes para vos, ¿eh? Ah, sí? Tenemos un gran futuro juntos, por eso yo. Va, si nos vamos haciendo amigos, mucho mejor. Imagínate. Este bolet. Qué divertido va a ser cuando lo matemos. Hacé tranquilo y después lo charlamos. ¿Sí? Sí. Amigo. Sí. Me hable más. No, me hable más. No, me hable más. Gracias, soy el number one, el jefe de la organización acá en Argentina. ¿Y tú, muchacho? No, no, no entiendo. Mejor, habla, habla. Ah, que para mí también es un gusto, que yo soy el number, bueno, no sé el número, pero también soy como alguien grosso. Y soy fanático tuyo, vi todas las Batman, o sea, en la uno estás muy bien vos, ¿eh? Estás muy bien ahí. Bien, 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 yo también, yo también estoy muy contento realmente de que estés entre nosotros, dado la importancia de tu papel en el engranaje de esta organización. Tú eres un muchacho enviado por Michigan, ¿verdad? Entonces tú vienes a decirnos a quién debemos secuestrar. Ese muchacho no es un rol menor. No, es un rol muy importante, yo lo sé. Pero más que nada quería agradecerte que puedo estar con mi familia los mismos. Hacía mucho que los veía y mimarnos todos juntos es algo espectacular. Pero qué curioso. Yo acabo de hablar a Michigan y me dijeron que no es Diego Rubier la persona a secuestrar, sino otro empresario. Y ojo que yo no soy desconfiado, pero a mí me parece que aquí algo. Huele mal. Yo no fui, ¿eh? O fue él o fuiste vos que estás haciendo, ¿eh? Él. No, no, escúchame, escúchame, pará, pará. A lo mejor hablaste con Michigan o a lo mejor no hablaste porque sos mimo y entonces no te entendieron o a lo mejor no te entendieron porque son devolados. Llamá de vuelta a Michigan. Ah, puede ser, pero a lo mejor vos no sos quien decís que sos, no sos mimo y además me parece que sos un farsante de Pokémon. No, 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 te aseguro que soy el mejor. Dame la oportunidad y te lo puedo demostrar. ¿Ah, sí? Dale, demostrámelo. ¿Y cómo hago? ¿Cómo? Muy bien, ¿vos decís que sos mimo? Entonces, hacedme la rutina de Marcel Marzón en el festival de mimo de Estocolmo en el 76. Tiempo. Sí, obvio, la sé. Va, va, va. ¿Qué fue eso? Rubén, ¿estás bien? ¡Maten a Rubén y a la novia, ya! Ah, ¿quieren rosca? Van a tener rosca. Oh, Dios. No entienden qué huele. No entienden, ¿no? Bien, mi amor, qué buena patada. ¿Viste que los mimos pueden hablar también? Ahora cabeza con cabeza, cabecita con cabeza. Que suene. No me parece mucho, no me parece mucho. Me cansé. Vamos, desatame, desatame. Gordito. Ok, Hugo, este es el relevamiento de la banda. Habría que tenerlo listo en caso de que todo salga según lo planeado. ¿Puedo contar con vos? Sí, yo lo preparo. Qué bien que está Echeverry. Qué cambio ha hecho. Cómo me gusta. Muy bien. ¿Qué quiere? Perdón. Bueno, está más aplomado, más responsable. Es notorio, realmente. Vete, 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 vete. Lo voy a tomar. Lo voy a tomar, choco. Choco, lo voy a tomar. Dígale que se saca el traje. Porque me está como, me está como tomando. Me está mal volvo. ¿Qué tenés? ¿Qué te pasa? ¡Alce! ¡Ay, Dios! ¡Alce! No, 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 está bien. Mis ojos no están bien, Echeverry. No, no, no. Evidentemente no. Está, está, atendé. Permiso, pero... Diego, ¿está controlada la situación? Más o menos, Soraya, más o menos. No sabemos dónde está Rubén todavía. Qué buen triple de mimo te mandaste, gorda. ¿Por qué gorda me decías? No, pero... ¡Alto, alco! ¡Ah, soy yo, soy yo! Perdón, perdón, me se ve, perdón. ¿Y el jefe dónde está? Está bien, se escapó. Vení, 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 lo atrapamos como si fuera una rata. Dale, dale, vamos. ¡Equivocados! Vos, baja el arma. Soltala. Ningún soltala. Usted es quietito ahí porque te juro que la mato, ¿eh? ¡La mato! Si me mata un mimo, me muero. Te acercaste demasiado, zorro. Cometiste muchísimos errores. No exageres, Rosarito. Vos sabés cómo es nuestro trabajo. Sí, tenías que desaparecer. Te tenías que callar, volver invisible. En eso habíamos quedado. No, sí, sí. Tuve que cambiar de planes, ¿sabés? Sí. No. Vos me das mi dinero y yo te aseguro que esta vez desaparezco para siempre. De vos depende que tu relación con Diego Rubié tenga un final feliz. Elegí. O le pongo la coronita de Princesa María o te la pongo a vos. O sabés que si yo hablo se acaba todo, ¿no? Vos todavía no entendiste lo que soy capaz de hacer por estar con Diego, ¿no? Justamente. ¿Mi dinero? Qué pena que hayamos terminado así. Pensé que tenías código, zorro. ¿Tenés la plata? ¿Sí o no? No. No la tengo. Entonces me parece que tenemos una nueva princesa. Ah, ¿y qué vas a hacer? ¿La vas a llamar? ¿Le vas a contar toda la verdad? ¿Eh? ¿Le vas a decir todo eso? ¿Qué vas a hacer? ¿Querés probar? O me das mi dinero o te hundo, ahumada. Yo tengo una mejor opción. Yo voy al frente. Vas a empezar a vivir, ¿de verdad? Es más, vas a dejar de trabajar. No vas a ir a trabajar hoy. No vas a ir a trabajar. Otra vez con este vicio, maldito vicio, maldito vicio. Vamos a ir a trabajar, basta. Basta, vos sigas a trabajar. ¿Qué no quiero? Tengo responsabilidad. Yo digo, voy a ir a la calle por tu culpa. Soltame, soltame. Soltame, soltame. Acá mando yo. Está claro, vamos a ir a trabajar. Basta con esta manito que me da gracia. Me llevan. Vamos a empezar a llevarnos bien. Por favor. Tengo información de la oficina de Luxemburgo. Luxemburgo. Ah, la finanza, la finanza de los únicos. Exactamente. Escucha esto. Tienen una falta muy importante en los fondos. Y parece ser que justo coincide cuando Hernán estaba en la Secretaría de Finanzas. Dame el teléfono. Hola, ¿quién habla? Soy yo, Axel. Necesito hablar con vos, Sofía. ¿Y Violeta? ¿Y Sofía? Dale, te espero en una hora. Hay que aprovechar que Hernán levantó el código. Monterrey no está. Nos casamos mañana, mi amor. ¿Qué? ¿Parece? ¿Qué pasa? ¿Qué sabes de Axel? Puede ser grave, Violeta. ¿Qué? Descubrí que usaron el veneno de la araña que picó a Axel con hamster. Al principio superpoderes, rapidez, movilidad. Pero luego de unos días los poderes desaparecieron y viraron hacia un comportamiento psicótico, agresivos. ¿Podés terminar matando a todo el mundo? O lo que es peor, matarse a sí mismo. O sea, esta noche es una noche de sorpresas. ¿Qué pasa? Te relevaron del cargo por tiempo indeterminado. ¿Pero de qué hablas? No, no, perdón. No te lo agarres conmigo que simplemente soy el mensajero acá, ¿eh? Es una orden que tomaron, no vas a entrar. No, 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 tranquila, tranquila. Necesito que me escuches. No te quiero escuchar, no entiendo. No, si le doy bolilla a algunas imágenes que tengo en la cabeza te tengo que sacar a patadas, pero no te quiero lastimar. No, las cosas no son como vos pensás. ¿Ah, no? ¿A qué venís? A decirte la verdad. No sé si quiero escucharte. Sí, créeme que sí. ¿No tenés idea de lo que soy capaz de hacer para tenerte? Ella me contactó para seducirte y alejarte de Rubié. Y como vio que eso era imposible, me ordenó de que te matara. No, no entiendo, no sé de quién hablas. Sí, lo sabés. Estoy hablando de Rosario, María. Me contrató para matarte. No, no entiendo. CC por Antarctica Films Argentina